hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a estar conectando este motor que es de tres cables me lo trajeron para un cambio de rodamiento porque hace mucho ruido y ya que lo tenía porque tiene tres cables supe sé que hay mucha gente que podrá tener algún motor de la misma circunstancia y que tiene tres cables y no sabe cómo conectarlo entonces vamos a mostrar cómo va acuérdense y tengan presente que cuando tenemos tres cables siempre dos van a ser para el capacitor así que lo vamos a conectar uno ahí y el otro ahí entonces nos va a quedar dos conexiones del capacitor y un azul que casi siempre en estos motores la mayoría de estos motores son de marca adrian son de los lavarropas vamos a tener este tipo de colores entonces siempre el azul va a ser nuestra fase y uno de estos dos va a ser nuestro neutro sería que si nosotros colocamos en uno de estos contactos nuestro motor va a girar para un lado o hacia el otro lado así que vamos a hacer la prueba perdón tenemos fase y vamos a conectar en este caso el neutro en ese en el cable rojo digamos para para que nos indiquemos y vamos a aguantar un ratito y vamos a hacer la conexión ahí gira para este sentido así que lo que vamos a hacer es cambiar vamos a colocar en el otro vamos a conectar digamos en el color amarillo para tener una idea una marca y vamos a hacer la prueba de vuelta ahí gira para este lado entonces así es simple y sencillo es acuérdense que cuando tenemos tres cables en dos van a ir el capacitor y en el otro va a ir la fase en el mercado digamos donde hay tipos de diferentes de motores vamos a tener motores con dos cables con tres cables como en este caso de 4 5 6 cables que ya vamos viviendo cómo conectar en este momento justo que me trajeron este motor y tenía tres cables decidí mostrarle cómo se conectan bien espero que el vídeo les haya gustado si quieren y quieren seguir viendo mi vídeo los invito a suscribirse y como le digo siempre nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias